Esta edición está dedicada especialmente a los guanacos que residen en el estado de California y el siguiente bien podría ser el prólogo de un libro que narrara los sucesos en El Salvador desde finales de 1979 El Salvador, 1981 Pobrecito El Salvador Tan cerca de los chochos y sin tener un tacho que unifique a la oposición Pobrecito Con sus 5 millones de habitantes y sus 21.000 kilómetros cuadrados que con la reforma agraria alcanzan a duras penas para una tumba individual Pobrecitos guerrilleros Muriéndose por un montón de gente que no los conoce, ni los entiende y menos los quiere ver Pobrecitos los soldados Se creen supermanes y caen como moscas peleando un pleito que no es con ellos Y los ricos Pobrecitos Se quedaron solamente con algún tinerito que ahora en los bancos de Miami No les da ni el interés, ni el poder que tuvieron en sus manos Pobrecitos Pobrecitos Sus cuatro presidentes El uno Se cree Napoleón Y le falta genio Y soldados Al otro Los hijos se le hicieron guerrilleros El doctor entre los cuatro no tiene ni siquiera idea del virus que ataca a su paciente Y pobre el pobre coronel Comandante general de un ejército viciado Y aguantando lo podrido del partido de pescados Pobre de solemnidad Sin petate ni tierra en que caer muerto Con hambre Sin dinero Y ante una sola alternativa Los gorilas de siempre Con ideas de gorilas O los gorilas nuevos Con tácticas de guerrilas Pobrecito El Salvador Siendo las cosas así Cualquiera se pregunta ¿Por qué la gente sigue viviendo en El Salvador? Esta puede ser la respuesta ¡Es que es lindo El Salvador! Que nadie venga con el cuento chuco De que lavar platos O trabajar de ayudante De ayudante Es mejor que hacer la cacha Coyoteando por las calles de San Salvador Claro Cualquier cuilio te da una vergueada Pero si eres amigo del coronel Y el que de funcionario público No se compone es por puro pendejo No hay ley que te proteja Pero todos estamos igual Te puedes echar a tu enemigo Y Santa Paz Ponerse a vergue en la playa Pasar semáforos en rojo Hacer fiestas de toque a toque Y ver por televisión También los pescados lloran Son encantos que sólo en la guanacia Se pueden disfrutar Porque este país es lindo Con sus calles chucas Los bolos tirados en cualquier acera Su mar Sin tortugas casi Sin camarones Ni ostras Ni peces Que te vayan a joder Mientras te bañas Con sus campos sembrados De algodón Café y caña de azúcar Para comprar semáforos Y televisores Es lindo silbar la vieja Y que todos lo entiendan Echar una puteada de carretonero Y que nadie se ofenda Comer pupusas Mierse en la calle Tener cada semana Partida de fud Darle verga a México Y ganarse el derecho De ir al mundial Siendo como somos El pulgarcito de América Por supuesto Algo hay que pagar Por disfrutar tanta belleza Una bomba justo cuando pasas Quedar en medio de una balacera Perder tu carro Y encontrarlo desmantelado Ganarte el real del mandado Porque te confundieron Saber que a tu vecino lo mataron Y no se sabe quién Transportarse en camiones abiertos Transitar por carreteras Sin puentes Vivir en constantes apagones Sin poder llevar serenata Sin teléfono Y sin agua Sin noticias Sin productos importados Vivir pendiente De si el hijo ya llegó Rezando para que no cierren El lugar donde trabajas Vivir con el culo A dos manos Pero vivir en el salvador Para seguir siendo Don fulano O a lo mejor Don fulanito O fulano a secas Pero teniendo un nombre Aunque sea Para que aparezca impreso En los periódicos En la larga lista De los muertos Del día que te maten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!